Si tienes el cabello rizado, chino, crespo y quieres tener el cabello largo pero piensas que por el tipo de cabello que tienes es imposible o que nunca lo vas a poder tener largo quédate conmigo hasta el final de este video porque en esta nueva sección de ¿Cómo tener cabello rizado largo? te acompañaré en todo el proceso hasta que logres tu objetivo de tenerlo el largo que tú lo deseas y le puedas presumir a el mundo entero tu melena Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy este video es muy especial porque ustedes muchachones que tienen el cabello rizado me han estado pidiendo muchísimo, muchísimo este video y al fin, después de una larga investigación que les he estado haciendo les traigo este video, así que no te puedes perder toda esta línea de videos que te voy a estar creando es una nueva serie de videos que te voy a estar ayudando a ti que tienes el cabello chino o rizado para que logres tu objetivo y si quieres tener más consejos que te voy a estar compartiendo día a día sígueme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y todas tus preguntas y dudas me las puedes dejar en mis últimas fotografías y yo te las estaré respondiendo en ese momento y sin más que decir, vamos con este video tan esperado por ustedes mis muchachones vamos a comenzar por el inicio de seguro has intentado tener el cabello largo en varias ocasiones pero si los que tenemos el cabello lacio pasamos por la etapa incómoda a los 6, 8 meses y le sufrimos demasiado porque nos sentimos desesperados en estos meses mis muchachones de cabello rizado la pasan peor y antes de los 6 meses porque una persona con cabello rizado comienza la etapa incómoda a los 4 o 5 meses y a diferencia de nosotros que tenemos el cabello lacio a ellos les dura por mucho más tiempo la etapa incómoda y es ahí donde ellos se rinden y vuelven a su peinado y corte habitual así que en esta ocasión te hablaré del primer paso que debes de seguir para poder obtener tu cabello largo el secreto para poder domar tu cabello rizado está en el lavado el shampoo es un factor muy importante pero sobre todo el acondicionador si eres de los que no le presta nada de atención a el shampoo con el que se está bañando y utilizas el shampoo que esté en ese momento en el baño que es de seguro el que utiliza tu mamá, tu papá, tu hermana toda la familia hasta el perro prácticamente mi muchachón por eso te es imposible peinarlo y principalmente dejarlo crecer los rizos del cabello son varios cabellos juntos haciendo la forma del rizo por lo que si el 30% de esos cabellos en el rizo se sale de su forma natural o del rizo traerás tu cabello una, esponjado dos, sin forma y tres, imposible de peinar el cabello rizado tiende a enredarse mucho más fácil de lo que es el tallo, la raíz, el inicio porque el sebo que es lo que producimos de forma natural que ayuda a que nuestro cabello esté hidratado, humectado todo natural el sebo se le dificulta deslizarse por lo que es el rizo desde el tallo hasta la punta a diferencia de una persona que tiene el cabello lacio el sebo pues es más fácil que se deslice porque no tiene que estar dando vueltas en espiral por así decirlo simplemente es lacio y cae desde arriba hasta abajo fácil, resbala bien pero en el cabello rizado el rizo lo llega a complicar por eso es muy importante mantener siempre tu cabello rizado hidratado el mejor consejo que les puedo dar a mis muchachones de cabello rizado es no lavar su cabello todos los días de esta forma ayudarán que se mantenga más hidratado y el sebo del cabello alcance a cubrir la mayor cantidad del rizo pero yo sé que muchas veces es muy complicado estar un día sin lavarnos el cabello ya sea porque sudamos en todo el día o porque fuimos al gimnasio porque tuvimos diferentes actividades que la verdad necesitamos lavarnos el cabello todos los días y principalmente el cabello rizado después de dormir yo sé que muchos muchachones es el momento en que pueden lavarse el cabello y darle un medio acomodo por eso sé perfectamente que el no lavar tu cabello todos los días puede ser algo complicado pero no te preocupes porque para eso también tengo un punto te recomendaré algunos shampoos y acondicionadores que te ayudarán y mejorarán mucho esto punto número uno es busca un shampoo especial para cabello rizado no quieres lavar tu cabello con un shampoo que es para cabello lacio porque ese no es tu tipo de cabello al hacer esto estarías descomponiendo tus rizos lo que agrega más frizz, menor hidratación y más descontrol consejo número dos es el shampoo que estés utilizando debe agregarle humectación a tu cabello normalmente los shampoos para cabello rizado ya le agregan humectación a tu cabello porque eso es exactamente lo que más necesitan los rizos pero no está de más checar la etiqueta del shampoo y checar que si venga la humectación a tu cabello rizado consejo número tres es preferentemente busca shampoos con aceites de argán, de coco, de creatina o aceite de olivo los shampoos con algún tipo de aceite benefician el doble a tu cabello porque hidratan y humectan mucho mejor y ayudan a permanecer la forma del rizo por mucho más tiempo lo mantienen en su forma natural y ayudan a evitar que se esponje con mayor facilidad cuarto consejo y creo que este es un consejo para todos los tipos de cabellos pero para mis muchachones de cabello rizado principalmente es evita utilizar shampoos con ingredientes artificiales entre más naturales sean los ingredientes que contenga tu shampoo mejor y más le vas a ayudar a tu cabello principalmente que esté libre de sulfatos este siguiente punto muchachón debes de buscar exactamente esto que no contenga sal tu shampoo la sal seca tu cabello y lo que queremos evitar principalmente es que tus rizos se sequen por lo que debes de mantenerte lejos de los shampoos que contengan sal igual en la etiqueta revisa que sea un shampoo sin sal por favor porque quizás estás utilizando ahorita un shampoo con sal que está descontrolando por completo tu cabello y por lo tanto tus rizos no tienen forma se secan y es más difícil que te peines consejo número 6 es complementa tu lavado del cabello con algún acondicionador al igual que el shampoo debe ser especial para cabello rizado esos acondicionadores que dicen que te ayudan a tenerlo más lacio más sedoso más todo eso son más enfocados al tipo de cabello lacio tú debes de buscar un acondicionador que te ayude a hidratar tu cabello rizado y a mantener y darle forma a el rizo de todo el proceso de lavado el acondicionador es la clave perfecta para que tus rizos se mantengan en forma debido a que el cabello rizado es mucho más propenso a romperse ya que tiende a secarse mucho más rápido es por eso que es vital utilizar un acondicionador no puedes brincarte este paso yo sé muchachón que muchas veces el agregar un paso más a nuestro lavado o a nuestra rutina diaria como puede ser agregar un acondicionador un pequeño y simple detalle nos puede dar muchísima flojera pero es muy importante que utilices el acondicionador después del shampoo porque si no lo haces tu cabello podría perder la forma, el cuerpo y volverse indomable el acondicionador te ayudará muchísimo a tu rizo los ingredientes que yo te recomiendo que busques en un acondicionador para cabello rizado son manteca de karité, aceite del árbol de té, aceite de coco, aceites de menta y vitamina E no es muy común que los shampoos o los acondicionadores contengan algún tipo de vitamina añadida pero si logras conseguir un shampoo con vitamina E le ayudarías muchísimo porque lo estarías protegiendo de daños de la contaminación que es uno de los factores por los cuales tu rizo cuando estás afuera quizás no te dure tanto una vez que salgas de bañarte, seca tu cabello con una toalla muy suave, debe ser a pequeños toques no lo hagas brusco porque recuerda que lo que queremos mantener es la forma del rizo después de secar tu cabello aplica alguna crema para peinar para cabello rizado o también podrías utilizar el aceite de coco para mantener e hidratar la forma del rizo una vez que tu cabello ya está peinado aplica un protector para calor en spray o líquido esto lo ayudará y lo protegerá del sol y que se seque con mayor facilidad te recomiendo que el protector de calor sea en spray porque esto será menos pesado que si lo utilizas en crema y ayudará a que tu rizo se mantenga más suave y más ligero todo esto que te acabo de decir son el primer paso que debes de seguir para poder tener tu cabello largo recuerda que es muy importante para poder ayudarte a mantener la forma del rizo natural que tiene tu cabello porque muchas veces donde se complica es cuando la forma del rizo empieza a perder y empieza a verse toda seca, empieza a verse todo enmarañado el cabello y es donde muchas veces no sabemos ni qué hacer por eso este primer paso se me hizo muy importante hablarte desde lo más importante que muchas personas no le toman importancia que es el lavado los productos que estás utilizando como el shampoo, el acondicionador, la crema para peinar, los aceites o incluso algo que quizás no sabías es que debes de utilizar un protector para calor aunque no utilices ni planchas ni secadoras porque el sol es lo que estaría secando tu cabello al momento en que estás afuera y lo que queremos evitar es que tu cabello esté seco lo que queremos hacer es que esté hidratado o humectado la mayor parte del tiempo de esta forma tu cabello crecerá mucho mejor, más sano y por lo tanto la etapa incómoda será mucho más fácil de superar y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video que me lo han estado pidiendo muchísimo y no crean que va a ser el único como les digo esta es una nueva serie de videos que les voy a estar preparando de cómo tener el cabello rizado largo y en esta ocasión fue el primer paso que este primer paso es muy importante como se los he estado repitiendo durante todo el video para que ustedes puedan obtener mejores resultados y tener su cabello largo sea mucho más fácil así que muchachón espero y te haya gustado y en esta ocasión este primer video te haya servido para que puedas ver y tener tu cabello largo lo mejor posible recuerda que me puedes seguir en mi Instagram y dejarme todas tus dudas y tus preguntas en las fotografías que tengo ahí en la última fotografía si tienes alguna duda ve y coméntamelo y yo te lo estaré respondiendo en ese momento así que ve y sígueme a través también de mis Instagram Stories te estoy dando más recomendaciones de cómo tú podrías estar cuidando y protegiendo tu cabello y que tengas los mejores resultados también no olvides suscribirte porque si te quieres dejar el cabello largo aquí hay contenido muchísimo de eso ahora para cabello rizado pero también para las personas de cabello lacio hay nuevo video de cada semana algo sobre el cabello te voy a estar tocando así que suscríbete en ese botoncito rojo que está aquí abajo aquí si tú le picas en ese botón rojo y estarías suscribiéndote a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar preparando y tengas la notificación en tu celular y seas de los primeros en venir a verlo y no te pierdas el crecimiento de cabello largo recuerda también dan like para yo saber que te gustó este video y poder prepararte muchísimos más videos para cabello rizado recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck